Música Nos ocupa mucho pa' decir verdades A mi casa nos pasa buena con palabras que aguardes La mentira no se lo verá es que el talo Como siempre han sabido, nosotros no cortan cuaches Así que son los versos de este corrido A mi cantor amigo, así que no me senta La mentira cuando lo pasas seguido En un brinco de la sierra, siempre llego a visitar Música No me voy a decir más de lo que no me lo Pero también cuidado, aunque no tienes dinero No te sobo de tener grandes fortunas Porque son los importantes, tengo amigos verdaderos Música 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 Música